y la guerra fría por lo de hecho televisión en la liga 1 betson sigue librando más batallas como se los revisamos el equipo que encabeza los clubes rebeldes alianza lima está por dar su brazo a torcer y dejar que la liga 1 max plataforma de 11 90 sports para sus partidos como local para evitar más problemas al no puede dejar que gol perú transmita desde matute por la famosa medida cotelar impuesta por la federación peruana de fútbol así lo informó el periodista deportivo que impacheco que la posición rígida de alianza lima en referencia a los derechos televisivos ha variado y aquí vamos con esto que alianza lima en este momento el administrador esté evaluando la posibilidad de que la institución blanquiazul pueda en este caso más allá de no coincidir con las formas pueda llegar a un acuerdo con la federación peruana de fútbol y se vaya finalmente a transmitir los partidos de alianza lima por liga 1 max reitero lo están evaluando esa posición rígida que se dijo hace unos días hoy ya no está la semana pasada el área legal de alianza lima se comunicó con otros equipos opositores para manifestarles esta posibilidad melgar y cinciano fueron equipos que no mostraron ese acercamiento y además también la administración le ha informado la misma postura a algunos integrantes del fondo blanquiazul que están en contra tengo la información que esta posición del administrador es respaldada por el presidente del fondo blanquiazul pero no por los demás por eso digo que todavía en este momento se esté evaluando pero esa postura rígida entendiendo también en alianza y conociendo los escenarios que pone la federación esto no quita de que alianza lima pueda seguir en el proceso legal que está en el poder judicial en referencia a los derechos de televisión pero mientras el tema va en evaluación porque en alianza también dentro de lo que ha sido la evaluación no ven otra manera dentro de lo que ha sido los argumentos legales que sus partidos de local puedan ser televisador como se recuerda la federación estaría haciendo todo lo posible para que mañana mismo se cambien la base del campeonato para dar wall cover a los clubes que no permitan dejar transmitir sus partidos y así equipos como alianza lima podrían tener su segundo partido perdido en mesa para que desciendan a la liga 2 aunque este escenario recién se haría la siguiente semana pero el primer club que enfrentaría este segundo wall cover es el cienciano que este domingo reciben a la alianza atletico y llana y de no dejar que pasen las cámaras de la liga 1 max con el reglamento modificado podrían descender este fin de semana la cosa es que al parecer el consorcio del fútbol peruano estaría recibiendo un estocada casi de muerte en caso alianza lima decía romper su nuevo contrato con ellos y al miarse a la federación al menos con respecto al derecho de televisión aunque la cosa podría cambiar con la siguiente noticia no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y y